¿Para qué le andas pidiendo gusto a este pechuga? Contra pierna y pechuga Ajá, para pechuga, pero un pedacito, la pechuga es muy insipida No, pero al nene le gusta Ah, y un pedazo de gusta Déjame ver pescuezo, bebé En la cabeza de René Hoy no las echan en la sopa, antes de ir El cecito El cecito de la cabeza es bueno A mí no me gusta A mí sí me gusta Es que me lo pongo entre ciertos, así variaditos, Marielita Ya le puse ahí Póngamelo en más ¿Ves? Lléamelo para la mesa Qué pobre, bebé, ese plato A mí me lo revisa, a ver si trae cómo está este partillo A mí me llama, es que más teca pollo ¿Narie? ¿Estás con la tortilla? Mira la mesita de la vega posta, pero ¿Dónde no se arranca? Ajá Es que no lo bajaron Dios, está hirviendo todavía, mire ¿Estás hirviendo? Sí Cáiganle Cáiganle, cáiganle pues, Jen Mi platillo, mi amor Ya estoy este día sin día David está hablando con la novia David está hablando con la novia ¿Ya le vas a sacar mamá? ¿Aló? Miren el muchacho Miren el muchacho Aquí así, mire, venimos con los platillos recién hirviendo la sopa Y así es el sabor, porque Y la Arielita tiene que comerse toda esa comidita, mi amor Sí ¿En qué, mi amor? Miren cómo le gusta el montellito, mi amor Grave Hacia, diga Hacia, miren estas niñas cómo comen El monte Sáquele a la A la A la Camilita ahorita, mi amor Le sacan el suyo, esquive Sí, claro que sí Allí, pues este, poco a poco Poco a poco Llena el muchacho de la gallina, dijo Sí Yo quiero el que teca más pollo Es que David está hablando con la muchacha David, ¿quieres una chenga? Es que le voy a decir ahorita Aquí le voy a decir ahorita David, le quiero comer una chenga ahí con pedazo de buche, sopa y de pollo Con un pedazo de buche Y las mollejas y las patas, digan Y las mollejas y las patas, ahí está la madre también de la gallina ¿Qué es de la hipoteca? Me pide Ay, la voy a dar y la voy a dar y... La muevo una piernita, le voy a dar y... ¡Ay! ¡Venga la... Ay! ¡Ay! ¡Era bien enamorado! Ahí le llamo después, le voy a comer ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Tamal con queso! Y así comenzamos El reventón navideño, mi gente ¡Qué reventón navideño lleva este año! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se acerca! ¡La Juliana! ¡Gran reventón navideño de la suegra! ¡Allá vamos a comenzar a cobrar, ve! ¡Ja, ja, ja! ¡Desde allá vamos a empezar a ver tías quebradas, este... ¡Aquiel! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo? ¿Dónde? Como cuando pasamos el siguiente día después del baile y a la colonia en aquellas paredes ¡Mmm, suma! Vaya, una silla aquí, ahí hay otra Así es que, tardecitas de... Encuila para arriba, mi gente mire, ya estamos entrando como a las 5 de la mañana 5 de la mañana las 5, mire y 4 mire, joyita, como va para abajo ya, ve no hay pena, hijo, agarre la silla ¿Me quieres para llevarle? ¿La quieres? ¡Mamina! ¿Qué te vas a comer ahí en el tablo no me estás buscando? Bueno, ahí es otro rollo ya, hijo o aquí en la mesa Cualquiera ahí, ¿cuál era la de... 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 ¿Dónde está el bus? ¡Ah, no vaya! ¡Vaya, Milton! ¡Vaya, Milton! ¡Milton! Dijo Patillo ¿Y la suya, hija? ¡Cáigale, cáigale, cáigale! ¡Cáigale al grano! ¡Aquí va! ¡Detra! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.